Llevame al lugar secreto donde estás Acércame más a tu amor y en malestar Espíritu a mi espíritu, séchame más de ti Mi corazón siempre estará dispuesto para ti Llevame al lugar secreto donde estás Llevame al lugar secreto donde estás Llevame al lugar secreto donde estás Acércame más a tu gloria y majestad Espíritu a mi espíritu, séchame más de ti Mi corazón siempre estará dispuesto para ti Llevame al lugar secreto donde estás Llevame al lugar secreto donde estás Salta para mi fuego, mis ganas de adorarte Llevame al lugar secreto donde estás Llevame al lugar secreto donde estás Llevame al lugar secreto donde estás Llevame al lugar secreto donde estás